Cuando una novia se acasa, le daba a ombra a los familiares A la palma se va, la planta se va, la planta se va, la planta se va Aire mi gitano, vení a cantarle, a la novia se le canta Flores en el aire, flores en el aire, flores en el aire, flores en el aire Flores en el aire, flores en el aire, flores en el aire, flores en el aire Júcanos a calentar, en la que ya no vale el matiz El tiempo en el aire, no podemos tenerlo así, el bien y cantamos hoy Hermosa! Suscarga la bendición Y se partió la cabeza, y luego se borracho Y se partió la cabeza, y luego se borracho ¡Fueron de rosa! ¡Fueron de rosa! ¡Fueron de rosa! ¡Y jelly, jelly! ¡Y jelly, jelly, jelly! ¡Y jelly, 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 jelly! ¡Vamos a echar su jardín! ¡Le ponen las amanditas! ¡Vamos con los pisos de los flores! ¡Que buena gente! ¡Huele bien, huele bien, huele bien, huele bien, huele a rosas! ¡Mírala, mírala, mírala, qué hermosa! ¡Mírala, mírala, qué hermosa! ¡Alguien no me amaba bonita! ¡Alguien no me amaba bonita! ¡Si la miramos a la cara, la gente de señorita! ¡Y el novio es un caballero! ¡Y el novio es un caballero! ¡Vamos con los pisos de los flores! ¡Huele bien, huele 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 bien, hue os stre народ que los guardiños y la madre de la Padrosa De Marcos nos heavily Huele bien huele bien huele bien huele bien huele bien huele bien Powell 留onna que he bonroad rip �� blonde haut quie hermosa, mírala, 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 qué hermosa. Su mamá, su mamá, su mamá tiene alegría del alma, del alma, del alma. Su mamá tiene alegría del alma, del alma, del alma. La quiere, la quiere, la quiere, si le falta su cariño se muere, se muere, se muere. Y le falta su cariño se muere, se muere, se muere. Mírala, 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 qué hermosa. Mírala, 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 qué hermosa. Mírala, 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 mi papá, mi papá. Liole, lliole, lliole, que guapasarán novia. lloré, lloré, lloré que guapa está tan joven lloré, lloré, lloré cuando has llorado y toda sangre porque tu hija la prefería se van las rosas de tu casa y va a tener alegría hoy te voy a regalar unos salcillos de colar hoy te voy a regalar unos salcillos de colar maravillosa la novia es maravillosa la novia es maravillosa maravillosa La novia es maravillosa, la novia es maravillosa.